Gracias, hermana. ¿Viste? Puso el freno de mano así. El freno. No a las cancelaciones. Aplicó un toretto así. ¡Vámonos! ¡Quemó llanta! Yo, aquí te podemos cuidar de las cancelaciones. Es el único programa donde si dices algo y te arrepientes, se puede editar. ¡Eso! Aquí sí. Ahora sí. Les va a quedar como de 15 minutos el programa. Tres minutos. Y la que edite. Y la que corte. Eso, Edito. ¡Nada! ¡Eso! Presidenta, hermana. Pues, hi, babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Yo soy Alexia Suárez. Y esto es Mi Humilde Opinión. Y tenemos un gran invitado. ¿Cómo? Yo soy Mimi. ¡Ah! No controles mi forma de vestir. Porque ya, fin. Tenemos, nos vestimos de gala. Nos vestimos de gala para recibir. ¡A Kike Vázquez! Estamos contentas. Oigan, la que disfrute. ¡Qué padre! Y la que psicologíe. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, oigan, ya. Gracias por venir a este podcast. ¿Qué es como el lavadero? El segundo psicólogo. ¡Ah, sí! La primera fue la Bea. ¡Ah, la Bea! La beísima. La Bea. Saludos hasta allá. Hasta allá de la Bea. Le mandamos un beso negro. Saludos a Tecatepe. En el mero güiro les doy un beso. Vivía en Chalco. En Chalco. Ah, sí, yo creo que era vecina mía. Y ahora ya vive en Coyoacán. Allá es muy perra. ¡Ay, mírala! Son ejemplos de progreso. ¿Ya ves cómo sí podemos? Sí podemos. Gentrificando el barrio, la Bea, ¿eh? Sí, la Bea llegó. No, ella más bien está haciendo lo contrario a gentrificar. Está llegando a... A barrificar. A barrificar Coyoacán. A barrificar Coyoacán. Se vale, se vale. Y ella dice, aquí venden elote, si es quita, yo les pongo patas y mollejas. ¡Pum! Y tuétano. Y tuétano, porque esto es barrio, pendejos. Y los guacales van pintados para el lugar, ¿cómo ven? Y también sirven de ropero, pendejos, ¿eh? Si no lo sabían. Ella va a redefinir los esquites y los elotes. Exacto. Como esas señoras que ya le echan que tu taquis, que tus papas. Ella es de esas que tiene mentes. Que tu suaderito. Ella es la venta. Otros 100 gramos de pasote. ¡Vámonos, órale! Ahí están. Sin miedo. Y te doy en un vaso de unicel reciclado, que hasta trae Bile, para que veas. Para que veas mi compromiso con el servicio. De mi vaso no van a estar hablando, con mi vaso no. Ay, no. Y me salió bien claro este perro, Bile. ¿Sí? 700 pesos y para que me manche el vaso. Son chingaderas. Que era permanente. Ese fue el gloss, hermana. Fue el gloss que te pusiste después. Ah, bueno. Es que también si te compras un Bile de 700 pesos y un gloss de 15, pues así no es una. Así no va a jalar. No, hermana. Así no va a funcionar. Para eso mejor ponte con la loca en la boca. Sí, hermana. O se amarra mejor. O dale mejor una mordida a un taco y ahí te queda grasa. Hay que se vaya en la grasa. Te queda la grasita así. Ay, se antoja. Frilloso. Qué rico. Hoy tenemos un tema. Como siempre, traemos un tema y no sabemos qué va a pasar con el tema. No sabemos si va a ser. Y la tema más. Y tenemos un tema que es autosabotaje. Cámara. Autosabotaje. Autosabotaje. Cámara, perre. Sí, señor. Sí, por eso lo escogimos. Ay, mira, hasta parece que pensaron que iba yo a venir. Autosabotaje. Pues si hubieran dicho, para estudiarle. Ahora, pero explícale a la gente qué es el autosabotaje como profesional de la salud mental. Pues mira, el autosabotaje, como lo entiende la gente, es como todos estos esfuerzos que uno hace inconscientes para echarte tierra tú solo. O sea, yo soy mi peor enemigo, no necesito más enemigos, perra. Soy tan perra que solo yo puedo conmigo, ¿cómo ves? Eso. Es como, por ejemplo, que Alexa lava su ropa y le echa tierra a su misma ropa. No, que la lavo media hora antes de que empiece a llover, que yo mismasé. Y tú le echas lodo. No, el otro día me peleé con un lazo porque se reventó. Pero eso no es autosabotaje, eso es ser pendeja. No, pero ya, yo ya sabía que iba a llover y dije. Pero yo ya traía prisa, decía. Yo traía prisa y entonces fui y tendí mi ropa. En lugar de agarrar la ropa seca que ya estaba en el café, ahí va ya a pelearme con el café. Con todo marcado en el cuello, traía yo. No, yo acababa de tender mis pantalones. Ella lo que quería que le preguntara, de que le dijeran, ¿qué te hicieron? ¿Quién fue? Ah, hija de tu pinche madre, fuiste tú sola. No, se reventó del peso de los pantalones. Acuérdate que cuando están mojados, pesa más. Y se reventó. Y yo que me empiezo a pelear con el lazo y mi mamá por la ventana a decirle. O sea, tú de veras que estás loca. Con el pinche lazo te pelean. Y yo, déjame. Ahorita no es momento de que me estés diciendo. Ahora voy a tener que volver a lavar todo. ¿Qué no ves que me estoy rompiendo la madre con el lazo? Me voy a detonar a la verga. ¿Cómo ves, hija de tu pinche madre? Pinche espiriflautica. Órale a la verga. Que te amarre tu pinche madre. ¿Cómo ves? No, yo estaba muy molesta porque el pinche lazo se reventó. Y justo cuando estaba volteando a la ventana a ver a mi mamá para decirle, me cae la primera gota de lluvia. ¡Y, qué padriuris! No, no, no. Me puse bien, pinche. Como cuando estás barriendo y se le sale el cepillo a la escoba. ¡Ay, no se sale! El palo queda volando. No, que le doy así, tras que lo rompa la mitad a mi mamá. ¿Me vas a apagar la escoba, pendeja? Pinche neurótica. ¿Me destruiste el lazo? De acuerdo. No, pues el lazo ya estaba destruido. No, tuve que sacar todos los pantalones. No, destruido no, lo destruiste tú. No, porque cuando tendí el último pantalón, se hizo así, mira. De en medio se reventó. Pero lo destruiste tú porque no estudiaba las leyes de gravitación. Universal. Universal. Las leyes de Newton. Hubiera estudiado a Newton. El plan de Wala. Maestro y no sabes ni a quién. Las leyes de reforma. Las leyes de reforma. ¡Ole, no! Las leyes de reforma. La ley de Morfito. ¡Ay, qué fuerte! Pues, miren. Es que también, ¿por qué andas ahí secando el lazo o pudiéndolo dejar en un tendedero de un vecino? Es que sí, a mí me encantaría. Y así armas el doble de desmadre, güey. ¿De quién son esos pantalones? Pero ya cuando los trae puestos. Esos son míos, pendeja. No sales y no te los quitas. No, fíjate que yo cuando vivía en un edificio se había grandes peitos por las cosas. Se roban las cosas. Se roban las cosas. Y luego ya los vecinos armaban así sus jaulas. Además, que decía mi abuelita, mejor deberían encerrarse ustedes en una casa. Sí. Son como pajareras, ¿no? Porque se la pasan peleando. Sí. Sí, como pajareras. Pero ¿sabes qué se robaban más? Y yo lo entiendo, las calcetas de la escuela. Porque como había gente muy, muy responsable, las lavaba el fin de semana. Y el lunes ya tenían sus uniformes limpios con sus calcetas. Pero las que no, se robaban calcetas limpias. No manches. Sí, hermano. Ay. Sí, hermano. Aparte de rateras huevonas, ¿cómo son? No, yo porque mi mamá me obligaba y mi abuelita a fuerzas llegando. Me las quitaba y las tenía que tallar. Y dejaba los uniformes secándose. Porque ya sabía que, pues, el lunes hay que ponerse. Y si no, me ponían a lavarla el domingo. Y así como estuviera de mojado el lunes, me iba. Y... Por eso yo aprendí, hermana. Oliendo mi edad, ¿no? No, deja todo eso. Todo lleno de jabón bien tieso aquí con todo el jabón pegado de polvo. Todo el miedo. ¿Dónde estuviste, chamaca? Sí. No me pregunte. Sí, porque me regreso, ¿no? No, a mí no me digan porque me acuerdo y me regreso. Así todo el jabón de polvo, todo bien fue que no sabía lavar. Porque la lavadora no la agarré yo. ¿Sabes qué? A mí me dijeron, no, eso sea la lavadora. Hasta que no sepas lavar a mano. Porque el día que no haya lavadora, ¿cómo vas a lavar? ¿Cómo vas a lavar? Eso es muy de barrio, maná. Sí, y entonces, órale, a tallar. Y los tenis, los tienes que dejar. Estos callos no son de Valderín. No, sí, hermana, sí, aquí está mierda. Mira. Bien rasposo. No, pero te toco aquí para que... Para que estén las piernas. Es así, prendo un cerillo. Ah. Mira, ahí te voy a tomar la marcha. No, es que ella es medio lesbiana luego, me agarra las piernas. Ah, también lesbiana es mani. Sí, se le voltea la tortilla. Esta que siempre viene provocando. Yo sé. Es que también, ¿cómo vienes vestido así? Yo siempre, se sabe que aquí, la chica sexy del programa soy yo. Aquí, el sexapil del programa. La tentación. La tentación del programa. Ah, sí, por eso. Es la edecante de este bello ahora pico. ¿Tú sí sabes lavar o no, pendeja? ¿Yo? No, la otra. La otra pendeja. La otra pendeja, la que estaba de ti. ¿Sabes o no? La de colores, di. Este, sí sé lavar. Yo sé hacer todo, culera. ¿No se te manchó un pantalón negro? Yo sé hacer todo, culera, dice. Te hacen todo culero, eh. Ah, ya la ve. Ya, ya chinga su madre. Yo sé lavar. Sé planchar. Sé cocinar. Sé trabajar. A ver, ¿cuándo se usa el vanish? El vanish se usa con manchas. Ah, mira. ¿Qué manchas? ¿Qué tipo de mancha? Ah, perra, pues. ¿Qué tipo de mancha sale con sol, eh? ¿Qué tipo de mancha sale nomás con sol y sote blanco? La única mancha que no va a salir es la de tu ex en tu corazón. Pues ahí te equivocaste. Porque desde que cortamos yo ya no tengo corazón. ¡Pum! No. ¿Sabes lavar o no, Kiki? Tú naciste sin el corazón, culera. Sí, señor. Me daba muchísima hueva, pero sí se le va. Hay que saber lavar a hueva. Sí. Hay que siempre que lavar. Mira, mis nudillitos sintieron el rigor. El temor. Sí, señor. Sí. Y también decía mi mamá. ¿Qué actividad doméstica es la que menos les gusta de hacer? Que digas, esto me... O sea, sí lo sé hacer, lo que tú quieras, pero me caga hacerlo. A mi cocinar. Bar, cocinar. Barrer. Me caga. ¿Por qué barrer? Nunca acaba. Ah, sí, ¿no? Siempre hay polvo. Sí. Nunca, nunca se acaba esa mamada. Ni con aspirador, ni con escoba. A lo mejor no se encuentra del lado correcto ahí. No, 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 nada. Ni porque arrastra un pie para caminar se barre bien esa pinche chingadera. Yo, o sea, todavía trapear dices, bueno. De menos huele rico. Y dices, a lo mejor sigue habiendo polvo, pero huele... Pero barrer hijos de su puta madre. No acabas. Entonces, hay que barrer hasta los putos muebles y aún así no se acaba el pinche perro polvo. Sí, 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 el polvo no se... A mí, a mí es lavar ropa. Ay, me surra lavar ropa. A mí me encanta lavar ropa. Te voy a dar mi ropa. Sí, dámela y yo la vendo en la paca. Venta de garage. Venta de garage. Venta de garage. Ay, a mí sabes qué cocina, no me gusta. Pero con los cachorros, ¿a quién le va a quedar la ropa de este? Es de nenuco. No, sí, 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 sí. Esta culera le quedó mi ropa. Sí, me presté esta playera. No, no te la presté, te la renté. Me la renté. No, no mames. Aquí no le podemos perder a nada. Yo venía con otro plan, pero hacía mucho calor. También la otra viene en esquimal, que no mames. Pues sí, sí. Estaba lluvia y yo voy a jugar y estaba feo el día. Pero aquí no, se sabe que estos estudios son calurosos. Se sabe. Y luego con las luces. Porque aquí se graba Acapulco, Sordi. Sí, mira, de milagro aguanta el close-up acá, la hermana. A ver, aguantaremos. Ay, no tengo maquillaje. A ver, a ver, a ver. No, no. Si aguanta. Ahí es el rostro. Yo amanezco así con chapa y todo. Pelazo. Yo amanezco hasta con la pestaña chica. Cuerpazo y actitud. Mira, venir de colores y pedir un close-up es un autosaboto. Autosabotaje, mano. Si traes la cara como la traes, ya es autosabotaje, mano. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar de llevadas. No, no es cierto. Que se sube ese pan. No es cierto. No es cierto, es broma. Un autosabotaje que te hayas hecho, que te hayas dado cuenta. Uy, un autosabotaje. Ah, cuando recién había acabado la licenciatura, me habían pedido que fuera un proyecto de enseñarle cosas a niños a escuelas. Y de repente yo decía, no, no, es que no. Y, ¿por qué no? No, pues es que yo no. No sé. Este, no sé lo suficiente. Mejor llámenle a otro, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Alguien que sí sepa. Y ya, o sea, la persona que me estaba contratando se me acerca y me dice, a ver, ven, si te lo estoy pidiendo a ti. Ajá, es porque yo. Es porque yo he visto cómo trabajas y me gusta lo que haces, güey. ¿Por qué tú solito dices que no? Ajá. Si no voy a buscar a nadie más. Si al que quiero es a ti. Y yo dije, ah, pues sí, ¿verdad? Qué pendejo, ¿no? Pero yo no, o sea, genuinamente yo pensaba que no era para mí ese rollo. Entonces yo solito les dije, no, a mí no, no, a mí le busquen a otro lado. Ya después una amiga me dio un consejo bastante grande para evitar que eso me pasara. Y a partir de ahí ya no me volvió a pasar. Este, porque fue como, me dijo que las oportunidades siempre llegan. Ajá. O sea, nunca van a faltar oportunidades, siempre van a llegar. Pero si a ti se te olvida todo lo que te has chingado. Exacto. Para poder recibir una oportunidad, es muy fácil que digas que no. Entonces ella me decía, tú ten presente todo lo que has hecho para estar en donde estás. Ajá. Porque cuando te llegue la oportunidad, lo primero que vas a pensar es como, sí, a huevo, y si no sé, me las investigo. Pero de que veo cómo, veo cómo. Y muchas veces lo que la gente llama autosabotaje o síndrome del impostor, yo lo entendí mucho como perder de vista con todo este camino lleno de esfuerzos que todo mundo hemos hecho para hacer lo que hacemos y estar en donde estamos. Ah. Entonces, al principio sí, sobre todo saliendo de la carrera, porque luego da mucho miedo, ¿no? Cuando uno se ha dedicado a estudiar nomás y no tiene como experiencia laboral. Y aparte el ambiente laboral es un pedo, güey. Sí da culo. Lo que llegas y es como, ¿qué sabes hacer? Y tú, sé utilizar Excel básico, ¿no? Sí. Cantas, bailas, actúas. Todo, ¿sabes? Y aparte ahora ya, antes siento que los, los, este, los puestos estaban más definidos a tener ciertas actividades. Y ahora es, tienes que ser velguera en todo. Te contratan de community manager, tienes que hacer la diseñadora gráfica, animadora digital, redactora, este, todo tienes que saber hacer. Edecan. Edecan, ay, sí. Yo, yo tengo todas esas herramientas, te decía. Edecan triple, triple A. A mí me gusta enseñar, ¿no? Ajá, sí. A ti te encanta. A mí me encanta. Yo, un autosabotaje que tengo es que, bueno, no, no, o sea, es una vez, una experiencia, les voy a contar. Mientras les voy contando, no es que quiera, este, interrumpir la transmisión, es que quiero buscar una foto para que tenga más sentido esto. Un día yo dije, quiero ir a unos premios, y en los premios dije, quiero ir, pues, bastante perra. Entonces, un diseñador amigo mío que se llama Héctor Cerna, que se encuentra en Puebla, le dije que él quería que me hiciera el diseño, y le dije a la gente de Puebla que le mandara mezclilla para que me hiciera mi outfit y tuviera un valor de sustentabilidad, pero que a la vez tuviera un valor, pues, que tuviera relacionado con la gente que me sigue de allá, y, bueno, que fuera un tema, pues, más personal, ¿no? Se hizo el diseño, y el diseño fue bastante arriesgado, bastante conceptual. Entonces, ¿a qué vas a los premios? A figurar. Yo, yo en ese momento, me arreglaron, o sea, fue un desmadre porque no hubo fitting, no hubo prueba de vestuario. El vestuario me llegó aquí a las siete de la mañana, a las ocho de la mañana me estaban ya maquillando, y, bueno, pues, ya, este, a la hora de que me pusieron la, la, la ropa, a las once de la mañana, más o menos, pues, 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 atrás. Les voy a voltear la foto, a ver si se alcanza a ver, vamos a ver. Si no, aquí la pongan, la voy a mandar. Este, esa es la foto, les voy a enseñar a ustedes, y ahí que la pongan en edición. Bueno, y iba muy conceptual, yo en vivo me veía, pues, como, verga, quién es, qué hace, o sea, me veía bastante interesante, ¿ok? Pues, que subo la fotografía a redes sociales, y que se me va el, el internet, porque fue en el Auditorio Nacional, en los Key Choice Awards. Eh, Paco, nuestro manager, de repente le, le llegó red, y me dice, no te metas a redes sociales. Y yo, ¿qué? Pero yo decía, ¿cómo? Pues, yo me estoy arriesgando, yo chica de la moda, en qué momento, yo estoy proponiendo. Claro. Ah, yo dije, no, no puede ser, este, a lo mejor no me están entendiendo, y así, ¿no? Güey, o sea, bueno, ustedes pueden leer, ahorita le dan los comentarios si quieren, me rostean aquí, di, este, es que están muy rudos, güey. Cuando salgo de los premios, de los... Ay, ya sabes que yo no le doy voz al hate. No, pero es que, pues, te voy a contar, Diego Gómez, fue entre partes de tu sabor. Es que cuando lleven pastel, no lo lleven mordido también. Ay, es que también tu hermana. Te caíste antes de llegar a este deseo. Es que, pinche gente, no respetan ni el descalabrado. Pues, pues, es que estuvo rudo. Yo sabía que era un outfit muy arriesgado, pero al final, pues, yo lo quería, era dejar mi huella, ¿no? De que, o sea, ahí estoy. Eh, pues, obviamente, cuando leí los comentarios. Lo que hice fue salirme y le dije a Paco que no quería hablar con él. Me aguanté mi tiempo. En ese entonces andaba con alguien y habíamos quedado de salir. Que a la menor hora, cuando yo leí los comentarios, la verdad es que me olvidé de la cita. Me puse a llorar. No había, no había desayunado ni comido desde las 7, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y yo, o sea, cuando yo, y cuando yo empiezo a leer los comentarios, pues, obviamente, pues. Más peor. Más peor, ajá. Y yo también me autosaboteé porque dije, claro, me creí todo lo que dijeron y dije, la estoy cagando. Estoy diciendo el ridículo. Estoy diciendo lo que yo no esperaba. Me lo empecé a autosabotear porque me creí las cosas de la gente que sí lo hacían, este, de la forma negativa. Y aunque había parte de gente que a lo mejor lo hacía desde el lado cómico porque creían que a lo mejor lo que buscaba era, pues, divertirme con mi outfit. Realmente yo lo que buscaba era ser, pues, diferente, ¿no? Dejar eso. Y, pues, que me pongo a llorar. Llegamos a comer. Y me dijo, tienes que darle la vuelta. Y yo bien puta aferrada dije, no. Y le dio la vuelta y se veía todas las posturas. Y talla unos alquileres puestos casi. Me tomaba la cara. O sea, pues, total que, este, pues, 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 sí, le di, le tuve que dar la vuelta al video. O sea, tuve que decir, me voy a reír con ustedes para que me dé, para que deje de ser destructivo. Tuve que aprender de chingadazo. O sea, después de llorar, tuve que decir, chinga su madre. Pues, ahora le doy la vuelta y agarro uno de los comentarios que me sacó una sonrisa. Y el video tiene, pues, no sé cuántas vistas ahorita. O sea, tiene, bueno, ahí les voy a decir. Bueno, tiene cuatro millones y cacho de vistas. Entonces, creo que es una experiencia donde el autosabotaje sí te puede chingar y te puedes creer todo lo que pasa. O lo que tú, hasta tus peores miedos o lo que sea. Pero si tú también no destruyes eso y no logras apropiarte de eso negativo, pues, te hundes más. Entonces, ahí está. Una prueba de algo que me pasó en un día. Oye, mana, ¿qué es fisting? Que es que él dijo, en la tarde no hubo fisting y me tuve que ir así con el vestido. No, pero no dijo fisting. Dije el fisting. Dije que el fisting es otra cosa. Ah, no, el fisting es una cosa más. El fisting es cuando te meten puño. Pero, ¿qué? O sea, cuando te dan un putazo. No, cuando te meten puño. O te meten puño, de veras, literalmente. Puño, como si te rellenaran como pavo. No, haz de cuenta. Olo, Borgo. Ah, sí. Ah, sí. Voy a regresar por donde vine. Vámonos. ¿Así? ¿Qué fue? Ese es el FF que te decía. Ah, ya. Ese es. Pero tú no. Y el mío es fitting. Eso, ¿qué es eso? Cuando te stylean como de que, ay, aquí tenés que arreglarte, que la camisa que te quede más justa, que ese lado te cortamos. Que su cáliz. Ajá. Haz de cuenta. Que le cáliz. Haz de cuenta. Ah, ya. Esa fue mi prueba de autosabotaje. Pero aprendí al momento. Porque, verguera, te limpias las lágrimas, te pones los tacones y sales a enfrentar la vida. Eso. Ay. Eso. Este, quita esa foto, hermana. No es necesario que la quede. No, o sea, yo creo que está chido como un recordatorio de ese pedo. Qué valor, man. Es que esos comentarios, esos comentarios también como me zurran. Mira, es que te voy a decir algo que yo pienso. Y vienen los miau, te decía. Sí. Sí. Y está nominado. En dos categorías, mi hermana, voten por ella en esas dos categorías en los premios miau para que gane en las dos categorías. Sí, estoy contra uno de tus amigos. Aquí está apareciendo todo, toda la información. Por favor, voten, voten infinitamente hasta que ustedes de cálizan y quieran, les amamos. Vótenle mucho. Ajá, tú te toca. A mí lo que me pasó, y yo trabajé mucho tiempo con la psicóloga, es que mi mamá tenía conmigo como una situación muy de que te levantas, tiendes tu cama, te bañas, te cambias, planchas tu uniforme, todo así, haces tu tarea y todo. Si no haces esto, no puedes ir a la escuela. O sea, mi castigo era no ir a la escuela. Y con mi hermano era todo lo contrario. Si no haces eso, no vas a la escuela. Uh, busqué a todo dar, ¿no? El otro le valía. Pero éramos muy diferentes él y yo. Entonces, como que mi mamá siempre tuvo esa situación conmigo, de que tienes que planchar tu ropa. Y hasta la fecha, yo no me puedo poner algo que no esté planchado. Ah, sí, me había dado cuenta eso. Y a mí, y me da mucho estrés porque hay lugares, o sea, donde viajamos y tú lo sabes, Kike, que de pronto vamos. No hay planchas. Y entonces yo no me puedo poner algo que no esté planchado y a mí me estresa porque en verdad siento que se ve mal, que la gente va a pensar, Alexa vino al show. Y le va a ir a la arrugada, arrugada. Ajá. Cuando yo sé que a lo mejor a la gente le va a valer madre eso porque va a haber show como tal, pero digo, bueno, ok. Entonces, una de esas cosas era como tener todo listo o si no, no ibas. Y entonces yo mucho tiempo de mi vida siempre sentí que o hacía todas mis cosas, o no podía salir. Ok. O sea, como que yo misma me puse eso en la mente. O sea, por ejemplo, para mí, salir y dejar tiradero en la casa. Uf. Era como, soy una mala persona. Ajá. O sea, soy una mala persona porque estoy dejando. Y poco a poco que lo fui trabajando. Bueno, cuando empecé a estudiar educación y todo esto, me fui dando cuenta que no era así. O sea, que yo como persona también podía tener un día en el que no me diera tiempo de tender la cama y eso no me hacía una cochina, no me hacía una desobligada, no era mala hija, no era mala madre, no era mala persona por no tender la cama. Pero para mí siempre fue así. O sea, era como, ¿quieres salir? ¿Quieres ir a algún lugar? Primero, lava los trastes, haces esto. O sea, como que era mucha carga para mí. Sí, tienes que hacer tu checklist antes de ir a enfrentar al mundo. Exacto. Y ahora ya me vale mal. O sea, no es que diga, ay, sí, para siempre. No, pero sí ya digo, o sea, a ver, me trato de organizar en la mañana cuando sé que tengo que salir muy temprano. En la noche dejo todo arreglado para que en la mañana me salgo. Y también porque regresas hecho mierda. Sí. Y también si dejas un tiradero es horrible, ¿no? Pero ya me organizo más que castigarme. O sea, porque yo llegué, o sea, yo llegué a vuelos así derrapando de que el baño limpio y trapeado y las cosas arregladas y la ropa lavada y tendida y que, o sea, así a ese nivel de que yo hacía mis historias de antes de irme un show y era cinco de la mañana y mi ropa tendida. O sea, ¿por qué me hacía eso si bien podría regresar el domingo a buena hora y lavar la ropa? Ah, no, ¿por qué me iba a ir si mi bote de la ropa estaba sucio? Y eso está mal. O sea, porque pude haber perdido un vuelo para un show importante y cosas importantes por lavar la perra ropa. Y eso, ¿por qué? O sea, no tiene un sentido lógico. O sea, no tiene lógica lo que estaba haciendo. Y es que vamos a empezar con el descabezadero porque técnicamente en psicología no existe tal cosa como el autosabotaje. O sea, si uno lo ve en terapia y en psicología no existe. Pero lo que sí vemos es que las personas entendemos el mundo con las reglas con las que nos enseñaron a jugar. Ajá. Y si yo no sigo las reglas con las que me enseñaron a jugar, yo pienso que yo estoy mal. Exacto. O sea, no pienso que las reglas son pendejas. No, pienso que yo estoy mal. Sí. Y es una tendencia, digamos, general en la gente. Lo pensamos de automático. No es que... O sea, por eso a mí el término autosabotaje de repente me hace mucho ruido. Ajá. Porque yo no he conocido a una persona que voluntariamente quiera que le vaya mal. Que eso es lo que significa autosabotaje. O sea, yo sé que hay algo que no me gusta y voy a hacer cosas activamente para sabotear eso que no me gusta. Y el autosabotaje vendría a ser hacer eso, pero conmigo mismo. Ajá. Yo no he conocido a una persona que voluntariamente se levante haciendo un plan de ¿Cómo me voy a joder la vida hoy? Primero, no. La verdad es que la vida nos pasa por encima y vamos aprendiendo a adaptarnos un poco a lo que nos va pidiendo la vida. Exacto. Entonces, de repente, lo que nosotros sentimos como autosabotaje, bueno, yo he aprendido que lo que llamamos autosabotaje es como no estoy cumpliendo las reglas con las que yo aprendí a jugar en el mundo, necesito un castigo. Ajá. Porque no lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo como debería. Entonces, como necesito un castigo, tengo que castigarme de la forma que sea, ¿no? Exacto. Y la mayoría de las veces es con culpa. Y es como, pues bueno, órale, pendejo, pues tú, o sea, solito. Y por eso la gente suele entenderlo como un autosabotaje, pero no tiene nada de automático y no tiene nada de sabotaje porque al final es el castigo que nos ponemos por no jugar las reglas que alguien nos dio. O sea, que no es tan mal, por ejemplo, las reglas que te, que te dio tu mamá, te sirvieron para mucho. Sí. Pero a lo mejor en momentos o en situaciones como ahorita que tienes que chambear en una, en una cosa como es la nuestra, que no tiene horarios, o sea, que no es tan flexible, o sea, que no es tan sistemático como otros trabajos. De repente no puedes organizar, o sea, por más que lo intentes, hay momentos en que no se va a poder. No, y imagínate contrarrestándolo con la escuela, que ahí es todo cronometrado. Ajá. Es que tú ya, ahí yo te dije, ya, hermana, suelta, suelta. Es fuerte porque, por ejemplo, yo en mi celular, todas las alarmas de que se va acabando el horario para cambiar de materia. Entonces, yo acostumbrada, acostumbrada a que a las ocho empiezo clase, a las ocho cincuenta termina la primera, a las nueve y media la siguiente, y entonces vas así, te va sonando, ya es recreo, ya son diez y media, y para mí el día se está acabando, y para muchos comediantes va empezando. No, no, diez y media, que van reaccionando, y luego son dos de la mañana, y me están mandando mensaje, güey, mañana el show, esto, lo otro, y a las cinco de la mañana yo ya parada, porque la directora, estamos haciendo esto, vamos a hacer aquello. O sea, como que siento que hay momentos en donde tú ni siquiera te das cuenta de dónde estás. O sea, porque de pronto, para mí, ahora, digo, o sea, yo respeto mucho el horario de todos, pero de pronto sí puedo comprender que para mí las nueve es tarde, y para alguien las nueve es, me estoy desmañanando, ¿sabes? Y yo eso, lo veía mal en la gente, o sea, yo que me decían, me paré a las once, y yo, ¿por? ¿Estabas enfermo? Ajá, sí, te sientes mal. ¿Quieres caldito de un pollo maniste? A esa hora tú ya estabas haciendo las sillas a mano, ¿no? Yo esa zona ya estaba metiendo chiquillos del recreo, o sea, como que siento que, pero sí chistoso lo que dices, porque no hay nadie que diga, hoy me voy a parar a hacerme mal, pero sí creo que inconscientemente hacemos cosas en nuestra propia contra. O, por ejemplo, a mí me pasó que en algún momento, en mi, en una, no voy a decir qué número de relación, pero en una relación que... 84. En una relación que tuve... ¿Es de dos o de tres dígitos tu relación? ¿Es de dos? No, 84, porque fue hace seis años, pero ahorita llegamos en 500. Uy, no. En una relación, yo veía todo muy bonito, no sé si cuenta como autosabotaje o no, pero creo que es cuando vemos cosas negativas en nosotros. Entonces, a mí me pasó que todo empezaba a ser muy padre, güey, de verdad, era como... Nos llevamos chido, cero celos, entendemos cómo funcionan nuestros trabajos, la química está linda, me gustó un chingo en general, ¿no? Muchos aspectos eran como lindos. Y de repente fue como un, creo que yo no quiero, creo que, creo que no me gusta y no sé si es real. Y entonces alguien me dijo, güey, ¿y por qué no tiene que ser real, güey? ¿Por qué, por qué, por qué dices que no? Si tú lo mereces, ¿por qué mejor no aceptas que también mereces tener una relación linda y fuera de tanto pinche pedo? Siento que es parte del autosabotaje que a veces nos limitamos a decir, creo que no merezco ser feliz. Y que creo que tiene también mucho que ver con cómo nos enseñan las cosas. Ajá. Cómo nos enseñan a estar en pareja, por ejemplo. Independientemente de si uno pertenece o no a la comunidad LGBT, tenemos un modelo de cómo debieran ser las parejas para que sean parejas chidas, exitosas, amorosas. Incluso hay gente que utiliza el adjetivo de envidiable, ¿no? Ajá. Si yo no soy una pareja envidiable con mi pareja, entonces no estoy siendo una buena pareja. Pero eso también tiene que ver mucho con la influencia de las redes sociales. Es un decir, no me tires mierda. Como Rosalía y este. Y Raúl. Ajá, ¿cómo que es como un? Con Raúl, no. Vean nuestra relación, lo mágica que es, lo aspiracional que es. Y obviamente. Cuando sabemos que Raúl está enamorado de mí. Ah, no mames. Pon tú que no. Rosalía, luego nos vemos. Ese no es tu momento, Di. Este. Ajá, pero lo que voy es como lo ves tan inspiracional que tú dices, güey, quiero tener así. Quiero tomarme una. Yo de verdad me tocó ver apenas a, bueno, a lo mejor van a decir pinche jamarga. Pues sí soy. Sí. Pero no, mentiras no decimos tampoco. Pero es que vi unos novios que estaban en una silla de esas como para hacer aquí, cuando te sientas como para hacer aquí. Y ellos abrazados, güey, como si ellos estuvieran en una canción. Y yo decía, ahora. Hijo, dejen en el jean. Ridículas figulosas. Ridículas. ¿Cómo son? Y tú dirías, fue un abrazo de dos segundos. Pues no. Pero tres repeticiones de quince. Ajá. Es como. Con sus descansos. Ajá. Es como, vean la relación que yo tengo. Somos fitness los dos. Los dos nos vemos sabrosos. Y siento que es como un, vean lo envidiables que somos. Lo felices que estamos. Sí, claro. Y es, y es un poco. Y sí, pues, díganme, pinche para envidiosa. Ya quisiera yo tener a un mamado así abrazándome. Ay, a mí no me gusta. Aunque sea falso. A mí sí. No, no. A mí tampoco me gustan los mamados. Este, y creo que también es como, como, pues, es esto de, de cómo aprendimos que debía ser una relación. Y entonces, cuando siento que no va por ahí, entonces es como, no, 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 no me puede estar yendo tan chido. Ajá. Es que sí. Sí, o que, o por cómo nos va en la feria. O sea, personalmente, por ejemplo, he tenido relaciones que al principio yo tenía que estar como muy al pendiente de qué necesitaba ella, ¿no? Entonces era como un, te llamo para ver cómo estás, qué necesitas, qué te tomas, qué te ofrezco, qué le sirvo, qué le doy. Le sobra, le falta, no le gusta, se la cambio. Exacto, yo, yo ahí andaba yo. Y de repente. Como tapete. Exacto, mira, ay, ya te cansaste, yo te cargo, casi, casi. Entonces, de repente, llego a una relación en donde no me piden eso, en donde dicen, no, o sea, gracias, está chido, todo bien, o sea, qué lindo de tu parte, pero no, no lo hagas, o sea, no es que me cague que lo hagas, no es necesario, güey, está bien. Y de repente, para mí fue como un, o sea, cómo, o sea, me cambiaron las reglas del juego y yo no sabía que eso se podía. Obviamente, como se parece, o sea, más bien, como es muy diferente a lo que yo sabía que yo tenía que hacer en mis relaciones, pues yo decía, esto está mal. O sea, porque usualmente cuando me dicen que no tengo que hacer esto es porque ya se emperraron conmigo y ya me van a tronar. No, ya valió verga eso. O sea, pero solamente, exactamente, pero no es como un, ah, no, no, o sea, no me habían dado esta regla nueva para jugar este juego, pero muchas veces lo entendemos como autosabotaje porque uno cree que es uno el que lo promueve o el que lo provoca cuando no te pones a pensar de, ¿y qué tal que esta relación solo está siendo muy nueva? O sea, no, a fuerza quieres lo malo, o sea, que según tú estés escapando de lo que no te gusta, pero al final es lo que vas buscando. Sí, y es que siento que pasa porque lo hacemos como muy en automático, o sea, yo encontré a alguien que me gusta, con quien me entiendo, con quien no hay química y va, órale, pum, y te metes sin pensar o sin hablar de cosas o sin pensar tú si estás lista o estás listo para una relación nueva o que no te gustaría repetir, o sea, literalmente entrar a una relación es como entrar a un nuevo trabajo, o sea, uno sale puteado de sus trabajos anteriores y uno sabe que no quiere, que no quiere volver a ver, güey, yo no quiero ver a esta pincho morra que me timaba con los toppers, güey. Sí, entonces, como yo ya sé eso, voy a entrar a un trabajo en donde no vaya una morra que me time con los toppers. Bueno, esa es la gente que está consciente. Ah, es que sí. Hay gente que le mama a seguir esos patrones. Le mama el puto exceso. Sí. Hay gente que le mama andar con gente que oculta relaciones. Ya, veme dejando tranquila. Hay gente que le gusta andar con hombres que no tienen huevos. Hay gente que le gusta andar con hombres que no les dan su lugar. Hay gente que le gusta andar con... Salí del chat. Abandonó el grupo. Ay, me encantó. Ay, qué fuerte. No, a mí sabes qué siento también. Por ejemplo, ahora que fue lo del Auditorio Nacional con los Cotorros, venía la fecha. Originalmente solo iban a ser una fecha en el auditorio y, pues, bien chingones, llenaron tres veces, ¿no? Qué chingones. Y yo me acuerdo perfecto que estaba en la escuela y me mandó un audio slobo de que... Hola, Alexa, ¿cómo estás? Oye, ¿qué vas a hacer el lunes a las siete de la noche? Y yo... Estar mimida, ¿no? Sí, contenta. Es que yo lavo los libros. Es que yo los lunes me hago el pedido. Lavar trastes porque si no, no salgo. Porque si no, no me dan permiso. No me doy permiso. Y entonces, este, yo, ¿por qué o qué? Y, este, y luego Pérez me mandó un mensaje de, porque queremos que cuides a nuestros perros, porque vamos a estar en el Auditorio y no hay quien los vea. ¡Qué hijos de la chingada! Ahí los tengo, entonces te dio mucha risa. ¡Ay, qué bonito! Y ya después me dijeron, güey, queremos que abras. Y yo me sentí la voz feliz. Claro. ¿Pero qué crees? Que luego la gente empezó a decir. Ah. ¿Por qué Alexa y no tal? ¿Por qué Alexa? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Por qué Alexa? Ah, qué perras, Kayla. ¿Qué crees? Tú más verga la de. ¿Qué crees que yo con terapia ya? Yo pensé, porque ellos me invitaron a mí. ¡Esa! ¡Eso invitó a eso! Yo dije, yo lo, yo, o sea. Y la que presente, ¿Di? Porque a mí me trataron de derribar ciertos comediantes. A la que inviten. Y me empezaron a decir. Nombres, nombres. No, 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 porque no merece la pena. Porque aquí nos va a dar un visado de gratis. Exacto. Me empezaron así como, pero cuando todavía no invitaban. Pero que dale dos mil pesos y dice el primer, ¿no? Ajá. Dos mil pesos y que digan. Aquí en el super chat. Exacto. Deposite. Ayudas a mí en perras las que hacen en vivo. Sí. No debemos decir nombres, pero si depositan dos mil pesos, tras. Tras. Bueno, resulta que a mí se me trató como de jugar con mi mente. Porque cuando originalmente tenían la primera fecha. Me decían. Oye, pero nada más invitaron a Iván. ¿Y no sientes feo? Ah, qué perra. Así me decían. Pero yo sabía con qué intención lo hacían. Claro. Sí, claro. Y yo decía, mira, siempre que me preguntaban eso o me decían eso para tratar de chingar, yo lo único que les decía era, a ver, ¿cómo se llama el programa? La Cotorriza. No dice La Cotorriza de Alexa, ¿verdad? Ajá. O sea, si fuera mi programa, pues obviamente yo tomaría decisiones. Exacto. Yo quiero a Iván y lo que le pase bueno me va a encantar. Amo a Los Cotorros y si se están llenando el auditorio, voy a ser la más feliz. Si me invitan a verlos, ahí voy a estar. Y si no, yo compro mi boleto. ¿Qué debes de hacer con los amigos? Apoyarlos. O sea, ¿por qué en lugar de estar pensando, güey, hay que juntarnos, nos vemos en tal lado, nos vamos todos juntos, de ahí nos vamos, armamos algo o nos vemos antes? ¿Por qué en lugar de hacer eso están tratando de chingar? Y yo no tenía nada que ver en ese momento. Pero ya después cuando dijeron que iba yo, me trataron de estar diciendo como, pero ¿y por qué? Y oye, y fulanita no sentirá feo, y sutanito no sentirá feo, y menganito no sentirá feo de que tú vas y ellos no. Y yo tenía muy claro, porque aparte a mí, o sea, a mí, por ejemplo, mis amigos siempre me han dicho, nosotros queremos en ti y en tu trabajo. Claro. Y ahí están las pruebas en redes de que cuando han hecho cosas chidas, a mí me han invitado. Y sin que yo esté diciendo todo el día, ay, amigo, acuérdate de mí. Yo eso se los agradezco un chingo siempre. Y no solo ellos, también mis demás amigos comediantes me han invitado. Y sí, la gente, de pronto, mismos comediantes, han tratado de jugar con mi mente, devaluando mi esfuerzo. Y tu trabajo. Y yo sí me he puesto a pensar y digo, a ver, cuando yo me subo a dar show, doy todo, sean cinco minutos, quince, veinte, lo que me den. Dos horas. Y yo siempre, dos horas. Yo siempre trato de subirme y hacer reír. Sí, claro. Y estoy segura de que ellos en algún momento me han visto y han dicho, tenemos cinco, quince, veinte, lo que sea de minutos, se los vamos a dar a ella, porque ya hemos visto. Que se rifa. Que lo puede hacer. Ajá. Y no creas, sí se meten en tu mente un poco esos comentarios. Y sí están ahí. Pero en cuanto yo llegué al auditorio y me recibieron de que, ah, huevo, ya llegaste, ¿qué te vas a poner? Y esto se me olvidó todo. Yo dije, yo debo estar aquí. Ah, huevo, me lo he ganado. Y cuando me subí y aventé el, ¿cómo están? Y el pinche gritazo, yo dije, me vale, me vale. Sí, claro. Pero es una emoción tan fuerte que dices, no puedo creer que la gente no esté compartiendo conmigo esto tan bonito. Esta alegría. Sí, claro. Porque hay gente que no sabe que te va a llamar. Exacto. Ajá. O hay gente, o sea, ahí sí estamos hablando de un sabotaje tal cual. Porque uno sabe, obviamente, no en las dimensiones que te pasó, pero también yo recuerdo de las primeras veces que yo me subí a Comedy Central, que, ah, es que Alexa y yo empezamos casi que al mismo tiempo. Eso no me lo sabía. Sí. Entonces, cuando me llaman a la gente. Pero grabar comedy es importante. Sí. Eso es eso. Y aparte, aparte como que te daba ese estatus. Sí. Porque era la plataforma, según yo era más fuerte. Sí, sí lo era. Entonces, cuando me voy a, estoy así a minutos de grabar, porque además, este, es como salga. O sea, tú sales y te graban. Sí. Y si grabó y diste risa chinón, y si grabó y nadie se rió, así se queda. Sí, qué fuerte. Entonces, estás así y de repente ves a comediantes y es como, nomás te va a ver toda Latinoamérica, no la vayas a cagar, mes. No, no, no. Es como, uy, al comediante pasado le falló el micrófono, güey. Y lo bajaron de la, obviamente todo esto era mentira, pues. Pero había comediantes que lo decían como para que tú te entragas como en esta pinche y te ganaran los nervios y te comieran. Y la neta. Sí, logran un poco. Eso es un sabotajo. Sí lo logran. Pero creo que hiciste, creo que algo que fue clave ahí es algo que nosotros le estamos hablando en el gremio de la comedia, pero pasa mucho en las relaciones de pareja. Sí. Que es como, yo quiero que este güey o esta morra que me gustan me haga caso. Y entonces me voy a vestir como le gusta y voy a hacer lo que le gusta y voy a... Como cumplir las expectativas de la persona, ¿no? Y al final es como, ¿por qué no se fija en mí? Ajá. Pues porque no eres tú. Claro. Sí. Porque es otra persona y es lo mismo lo que te pasa a ti con el auditorio. ¿Por qué te invitaron a ti? Pues porque me invitaron a mí, porque soy yo. Y ya. Tan, tan. Sí, o sea, tan, tan. Pero eso siempre pasa, hermana. Siempre son así, como la plática que tuvimos aquella vez que te dijeron. Pues sí. Ay, con tus números te invitaron. Pues sí, y hasta la horita, no lo dudes que muchos han dicho, ¿por qué a Damián lo nominaron dos veces? Porque así son de mierdas, güey. Sí. Y deja que... Porque pudo, la más nominada. Y por cierto, voten, 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 voten. Dos veces están nominadas ahí. Ajá, pero yo digo que a la vez es como este pedo. Y de verdad lo digo, que si llego a perder, van a venir y van a decir, claro, porque no te lo merecías. Ay, X, X, X. Güey, son así. Ya lo van a leer ustedes en comentarios. Y esta plática ya fue mucho antes. Pero así son, güey. La gente le gusta que te vaya mal, güey. Sí, pero sí estás en riesgo. O sea, yo esto lo traje a colación porque yo sí tuve una batalla mental muy fuerte conmigo. Pues claro. Porque incluso ese día, como ya sé que siempre hago mis de que no, el que hacer y la chingada, yo dije, no. Este, me quiero ir tres horas antes. Ajá. Porque mujer prevenida, vale por dos. Pero ¿sabes qué? Aparte fue chistoso porque la mañana entramos, regresamos de vacaciones. Y en la noche fue lo del auditorio. Entonces, me estaban mandando y mandando el mensaje de las señoras de, maestra, pero los dulces para el día del niño. Los cuadros. Ajá, todo el rato. Entonces, yo lo que hice fue, dije, a ver, esto no es para mañana, todavía faltan varios días, así que pueden esperar los mensajes. Claro. Ajá, y yo con los, imagínate los nervios. Sí, pues claro. Todas las dudas de toda la perra gente diciendo, ¿por qué? Y todo eso se te viene a la mente. Y pensando, o sea, siento que no dudé nunca porque ellos me lo dijeron muchas veces previas. De que siempre cuando me llegaban a invitar, estamos muy contentos que vengas y compras cosas chidas. Entonces, creo que esa amistad, que además fue sincera porque nos conocimos desde mucho antes. Claro, sí. Que todo esto reventara, hace que yo tenga esa confianza. Y a eso también iba, está chido que a tus cercanos les hagas ese paro. De que si ves que alguien está valiendo madres, o sea, por ejemplo, yo he tratado de hacerlo contigo. Cuando de repente hay alguna situación, yo te digo, no, sí está bien, ¿y por qué no? Y sí, aviéntate, y hay que hacerlo, y ni modo. O vamos juntos, chingues un madre. Exacto, sí. O sea, huevo. ¿Por qué? Porque de repente cuando estás valiendo madres, sí necesitas tener en la mente un solo recuerdo, por lo menos, de que alguien te dijo, sí puedes. Sí puedes. Sí. Ajá, o ese jalón de greñas. Ajá, y que digas, no, la chingada, ¿cómo que no voy a poder? Puedo andar con cuatro sin que se den cuenta, ¿cómo no? Con seis, hermana, con seis. Y me puedo echar a todos. Bueno, o sea, yo siento que eso es importante. Nomás con tus horarios bien especificados. Y bañada y cambiada. Sí. Pero siento que sí está importante ese asunto de que tú luchas con tu mente bien fuerte. Sí, claro, porque, o sea, el autosabotaje o ese concepto de autosabotaje hace que perdamos de vista esto de lo que tú estás hablando. Porque es muy fácil que uno se eche la culpa de todo cuando uno no está viendo que afuera también hay gente que quiere ver que te vaya mal. Que hay gente que sí se esfuerza porque te la cagues. Oye, pero también está el lado chistoso donde nadie quiere que te vaya mal, pero tú en Jenny Rivera, ladren perras. Y donde pisa una patanada. Sí, pinches envidiosos. Ajá, huevo. Así en el Twitter yo tomando agua, agua este de filtro. Agua de filtro. Y mis detractores que sufran, ¿no? Así ya bien enfermas. Miren cómo me limpio su envidia con mi agua de filtro. Con mi agua, este, ¿cómo le llaman a esta agua? Ay, se me fue el nombre, no. Rotoplas purificada. De manantía. Ionizada, ¿no? Ionizada. Ay, no sabía eso de ionizada. Yo me enteré que hay unas culturas ahora actuales de gente mamona. Bueno, ay, pero yo, yo ponen aquí efectivos calificativos. Tú, ya en la ventana, ¿eh? Que le tocan la música, que tocan música al agua para que el agua se limpie, se depure. Y cuando te la tomes, tengo una mejor vida. Y yo lavando mi ropa pudiendo ponerles ahí caballo dorado a los panes. No, ropa es más. Y bien limpio que quedan. Mira, ¿cuáles manchas? ¿Qué pasó? Y si hay una mancha difícil, payaso de rodeo. Eso lo sacamos. Y encima del pantalón. Vámonos. Vámonos. Órale, perro. Oye, ¿no? Este comprinquito, dí. Yo una vez supe que según que metías los pantalones al congelador y se limpiaban. Ahora. Ah, sí, es cierto. Así decía, pero yo no sé quién. Yo sí lo intenté una vez y mi mamá me dijo, aquí tus chingaderas, no, lávalos. Y eso así. No, pero se le inventé esos y humedos. Ah, sí lo voy a intentar. No, no sirve. No sirve. ¿Cómo? No va a servir porque si no hace nada. A mí no me sirvió. No sé si hay una técnica y yo nada más supe que los congelaba. Se lavaban, ¿no? Como la cabeza de Walt Disney. Pero, pero los congelaban ya lavados. Sí, ya lavados. Ay, no. Qué chiste. Ya la chupan, acá avisé. Qué fuerte. Ay, sí, pero ¿sabes qué? También otra vez que me autosaboteé. Sí, es que también la, creo que también, ah, ah, ¿cómo te diré? La palabra de autosaboteo es como un resumen muy mal hecho de un chorro de cosas que nos pasan. Ah, claro, sí. O sea, hay otra cosa que nos pasa mucho que se llama visión de túnel. O sea, cuando uno tiene un pedo muy grande o más grande de lo que esperaba, no se puede salir de ahí. Es como, es el pedo más grande que ha tenido. A mí una vez me dio la pala y de nada me podía salir. Ándale, ándale. Es como estar en la pala y de un cuarto oscuro. Ay, pero en Mayden no me quería salir. Yo quería ver la luz, ¿dí? A ver aquí, ¿a qué huele? Ay, lo que huele. Y no me dejaban salir. Seis manos no me dejaban salir. A ver, ¿por qué está chicloso aquí? Ay, no. Era yo mismo, dígame. Era un ombligo. Harta peluza. La visión de túnel. Harta chamagosidad. ¿Por qué me cayeron mocos en los pelos? Ojalá sean mocos. Pásenle un pañuelo al caballero. Ojalá y no haya palomas en el cuarto oscuro. ¿Quién dejó pasar a un perro que se oye como que está tomando agua? Ah, corre con chanclas, dígame. Ok, a ver, ¿qué? Que, o sea, que muchas veces confundimos el autosabotaje con la visión de túnel, que es que cuando tenemos un pedo grande o en una situación que no esperábamos, es como, ya, me voy a morir para siempre, a la verga. Ya, 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 no puedo con esto, ya, o sea, y literalmente solo estamos, ¿cómo decirlo? Solo estamos viendo el problema. Sí. Y muchas veces cuando solo estamos viendo el problema, perdemos de vista que a lo mejor a nuestro alrededor hay compas que nos pueden tirar el palo. Claro. O se te olvida recordar que ya has salido de pedos similares antes. Exacto. O sea, como que hay un chorro de cosas que el autosabotaje descrasa. Como cuando te enamoras por primera vez. Ándale. Que lo ves con alguien más ahí y que tu vida se va, se te va a acabar. Ah. Tú, sí. Ay, no, es que ya no. A mí me tocó que, este, ay, en la prepa, es que, es que me acordé. Al confesionario. Al confesionario, vámonos. Me tocó que a mí me gustaba en la prepa un vato, no decir nombres, porque seguro está acosado con la vieja. Y siempre me gustaba, pero me gustaba un chingo. Yo cuando él me veía, yo sentía que le gustaba. Y tú sabes cuando le gustas a alguien porque te miran. Evidentemente. Ay, hermana, yo ya no creo en eso. Yo ya no creo en eso. A mí mi psicóloga me dijo, eso se llama hacerse ideas. Hasta que la gente no te diga las cosas, no, no son realidad. Bueno, eso, psicólogona. Ay, pinche vieja metiche me tiene harta, pinche psicóloga. A mí lo que me tiene harta eres tú, ¿no? Pendeja, págame, yo pagué por ese consejo. No, perra, pues es que no me has dejado acabar mi historia. Perra. Pues resulta ser que este güey todo el tiempo me estuvo hablando, güey. Y por medio, es que por allá ves, hasta aquí que saltó las cejitas y le hizo así. ¿Cómo te hablaba, hermana? Pues me hablaba por medio de una de mis amigas, pero se empezó a... A lo mejor tu amiga te mentía. Ahí va, cállate. Ahí va, ahí va. Ahí va el plot. Ahí empieza. Ahí empieza. Ay, perro. Sí, y pues empezamos a hablar en ese entonces por High Five y así, por Messenger. Pinche eso de muso. Estrellita, estrellita. Me llamaba Manzanito. ¿Boquetona? Eso es. Manzanito. Boquetona inició sesión. Boquetona 69. Pozo sin fondo ha iniciado sesión. Ya, culera. ¿Cómo te llamabas? Cráter lunar. Manzanito, ya dije que me llamaba Manzanita. Manzanita podrida. Manzanito con gusanito adentro. Manzanita, busca gusanito. Vamos a traer el gusano bien adentro. Ah, sí. Pero en esto no, era chica pura y así. Ok, vemos. Y resulta ser que, te lo juro. Chica te la creo. Chica yo quería medírsela, pero no se la puse. Imagínate hasta el grado que en ese entonces, pues como, o sea, eran las llamadas de teléfono de celular, eran muy caras, nos dimos el número de las casas y me marcaba. Y en ese entonces, ay. ¿Él te marcaba? Sí, me marcaba. No, le estoy contando esto. Yo creo que mi amiga, no sé si se lo conté. Y él a la par se estaba ligando a mi amiga. Y en algún momento, es que yo en algún momento, a ver ya, fue como un tengo que explotar. Fue cuando empezó con mi salida del clóset con mis amigas. Y entonces, en algún momento, le dije a mi amiga, güey, me gusta tal persona. Y a mi amiga, o sea, me gustaba este güey, y mi amiga empezó a salir con él. Y le dije, pero tú no puedes salir porque él, yo sé que quiere conmigo. Y a mi amiga le valió verga. Y se lo besó y salió con él, pero no duraron, no duraron ni un mes. Y un día que fuimos a un parque de diversiones, que así, que muy famoso de aquí. ¿De muchas banderas? El de las cinco banderas, dijo. Este, ahí, que nos, que empieza a llover y que nos quedamos en un kiosco, él y yo. Y casi me iba a dar mi primer beso con él, y que llegan otros a cagar el pinche momento. Era una escena de la boda de mi mejor amigo perfectísima. Era una escena, güey. Era una escena bellísima. Te vi en Julia Roberts perfecto. Yo, Julia Roberts, te sabe, aquí será como... A mí se me hace que los dos iban corriendo, y está, ay, ayúdanos. Ay, me trompeso. Se hizo una indemnizada. Indemnizada, culera. Se hizo la indemnizada, la víctima. Pinche perra. Y entonces se le agarró, y mira ese muchacho. Fingió que se tropezaba. Ay, perdón. Ay, traes el elefante. Ay, traes el paraguas. ¿Qué es? Así le dijo. Yo creo que sí, calzaba grande. ¿Y luego? Ah, pues, pues mi amiga se aferró, y después, este... Volvieron. ¿Esto es rodilla? Le preguntaba. Y yo hasta acá, el hueso de la rodilla, ¿no? En el muro. Y ya, pues que así, pues que no fue una historia buena de amor, o sea, no terminó chido. Nunca logré besarlo, y después me lo encontré, pero yo supe que ya tenía esposa. Entonces, por respeto a la esposa y a los probables hijos que debe tener en estos momentos, eh, y le digo el nombre, valiendo verga, ¿no? José Roberto Cortés, así, ¿no? Probables, número de listas. No voy a decir nombres, no voy a decir pinches nombres, porque tengo la suerte de que todo el mundo sabe dónde vivo. ¿Qué? Todo el mundo sabe dónde vivo. Entonces, yo no quiero que a mí mañana... Que todos sepan una vez. Calle, así. Pues mira, vamos a dejarnos de dudas. Ay, no. Si le quieren mandar su paquete de Amazon. Ahí está. No, las fotos del bebé, Di. Del bautizo al bebé. Se parecen a ti, Di. Le puso tu nombre. Ay, cállate. ¿Qué haces que le puso tu nombre? Ay, yo una vez en Twitter vi que una chava dijo que habían encontrado una carta. Pero tú ni te llamas Alexa, tú te llamas Alejandra. Pues es el diminutivo, pendeja. No, el diminutivo sería Alejandrita. No. Sí. Ah, pero cuando lo cortan... Alguien diga de esta pendeja cómo se dice el diminutivo de Alejandra. Desde hoy ya se llama Alejandra. Lo cortan. Alejandrina. Alejandrina. A ver, fíjense. Alegría. A mí sí me empera eso. ¿Sabes que tu nombre viene de alegría? Sí sabes que Lady Gaga no se llama así. Se llama Estefania. Sí sabes que... Sí sabes que Alejandra... Sí sabes que Chayanne no se llama así. Sí sabes que Chayanne no se llama así. Ah, Chayanne se llama Elmer. Ay, pero qué bueno que se cambió a Chayanne. Ah, bueno. Entonces a mí me molestas. Pero sí sabes que tu nombre se llama Alegría y yo de alegría no te veo nada. Sí sabes que me vale verga lo que tú digas. Bueno. Es que a mí sí me choca porque, por ejemplo... Sí sabes que a tu ex también le valía verga lo que tú decías. Sí. Sí, por eso se fue a la verga 15 veces. A ver. Igual que el tuyo. Ahí han de estar agarraditos de la mano en un kiosco, fíjate. Y ellos sí se besan. Y ellos sí se besan. Ya. Con todo y lluvia. Suelta en esa historia. Bueno. Creo que puedo encontrar la foto del kiosco. ¡Uf! ¿Pero cómo tenías foto? ¿Ya te había celulares? Sí, debía que llegaron a interrumpirnos. Sí había celulares, pero no gastábamos. Recuerda que las llamadas se las cobraban bien perras caras. Y por minuto. Ah, es cierto. Era bien caro, pero sí había celulares bien pixeleados, feos. Pero sí había. Había pruebas. Había pruebas. De que ya hubo agarrón de mercancía y todo eso. No, o sea, hubo como contacto corporal, pero no fue romántico. Pero cuando te llamaba, ¿qué decías? Güey, platicábamos horas. Un bugano va a platicar contigo tres horas, güey, de la nada. Eso es absurdo, ¿no? ¿Por qué no? Ay, porque nos invitamos a jugar a FIFA, man. Ajá, no mames. Te rompo tu pinche madre. ¿Pero qué hablaba? A ver, imagínate. Supongamos, supongámoslo así. Supongamos que hay un rapero tatuado con cara de que me pueda saltar. Ok. Y que quiero platicar con él de la vida tres horas sin que seamos grandes amigos. Es absurdo, güey. No existe. Te mató tu madre, perra. Yo te he dicho que en ese terreno no te suelesmente. Eso es supuesto, ¿verdad, alguien? Bueno. Yo me entero que tú te atreves a conseguir su número y no sabes lo que te va a pagar. Pues déjame decirte que ya no es de los de 55. Ay, qué. Sí, es de los de 56. Sí, sí, es. Sí es de los de 55. ¿Cómo sabes? Porque yo lo tengo. Yo tengo 50. Una vez que lo expié. ¿Te lo extorsionaste, culera? Una vez que le dije. Le marcaste del reclusorio. Llamó. No, lo engañé. Le dije, llamo de. Traigo su paquete. Tengo un paquete, pero no encuentro en su casa. ¿Me puedes ir la dirección? ¿Se quiere cambiar a movistar? Estoy en la esquina de su casa. No, todavía más pendejo. Tengo un crédito de 50 mil pesos. Se lo podemos exceder hoy mismo, pero le dices que se me dé toda su dirección. Ay, no. Como cuando te marcan y te dicen. Este, tengo a tu mamá. Y tu mamá la doy. Ay, mi mamá le pasó eso. Que te tienen, dice. A mi mamá le pasó eso. Que dijeron ti. Le marcaron y empezaron a llorar. Y mi mamá. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hija? Mi hermana y toda, o sea, mi cuñado y mi sobrina estaban en Cancún. Y entonces, yo bajo corriendo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? No. No. Tienen a tu hermana. Y yo, ¿quién la tiene? La policía. Yo, ahora, pues, ¿qué hizo? Dije, ¿por qué le van a tener detenida a ella, no? Ajá. ¿Eh? Eso, eso está horrible que ahora te llaman amenazante. Ah, pues, sí. Y aparte, mi mamá, pues, ya toda asustada. Y ya empecé a platicar yo. Y, pues, obviamente, no nos lo había amenazado de nada, güey. Empezaron a decir que era la marina. Ahora. Ni al caso. O sea, nada. Pura cosa que ni al caso. Y ya después me los empecé a trolear. A mí me encanta trolear extorsionadores. Tengo un video ahí en YouTube de esos. A mí no me gusta eso. Donde me puse a llorar y le dije, solo tengo un bolche, una cadenita de plata y 250 pesos, o algo así. Y, obviamente, me metieron a madre. Ay, qué fuerte, hermana. ¿Pero sí te pueden conseguir tu dirección con tu número? No. Según yo, no. No. Con tu IP creo que es más fácil. Con el IP sí, ¿no? Los de los call centers sí consiguen todo. ¿Cómo? ¿Saben todo de ti los call centers? Sí. No estaba en su casa. Porque no se ya el reloj de siempre. Y porque digo que regresaba a las 8. Ajá. Más tarde. Y aguas, porque ese señor tal vez no es tu papá. ¡Oh! Los call centers. Oigan. Saben todo. Pues muchas gracias por venir a hablar de autosabotaje. No, hombre. Gracias por invitarme. Que no existe. Que no existe. La no existe. El autosabotaje no existe, son los papás. Exacto. La deli. Muchas gracias por invitarme, me divertí mucho. Estuvo bien, qué padre todo esto. Nosotros nos divertimos un montón. Esperamos que vuelvas otra vez. Muchas gracias. Es según yo el único episodio donde hemos hablado constructivamente. Sin tirarnos tanta mierda. Es que soy un bebé de luz. Sí nos tiramos mierda. Sí, claro. Pero aprendimos. Y eso tenemos que hablar. Mierda pero brillosa. Pero brillosa. Sí. De la que así. Yo digo que sí. Qué sano intestino tengo. Joven esta pendeja. Me tiene harta. Ay, nomás le recuerdas el kiosco. Y todo es bonito, perfecto y feliz. Yo estoy feliz. Voten por mi hermana para ganar las dos nominaciones. Las dos nominaciones. Aquí abajo, voten. Aquí aparece. Por favor. Sigan aquí. O déjenos el superchat también aquí. Déjenos el superchat. ¿Dónde te pueden encontrar? En todas las redes sociales como arroba Kike bien parado. Kike con K y bien parado con todos los demás. Así me encuentran en todas las redes. Me encanta. ¿Y shows, todo? ¿Todo? ¿Shows? ¿Conuncia lo que tú quieras? Ay, es que no sé. ¿Se hacen tandas? Todo lo que tú quieras. Es que no sé cuándo sale esto, pero en julio tengo fecha en la Caja Popular en Querétaro. Tengo fechas en León, en Morelia. Próximamente en julio estén pendientes de las redes porque ahí están los boletos y todo. Pues que te busquen ahí en tus redes y seguramente va a aparecer. Ahí sale todo. Ahí sale todo. Ahí sale todo y su only también. Sí, señor. Vendiendo pies, fotos de pies. Fotos de pies y que vean qué tan chueco estoy de todos lados. ¡Ay! Mídale la inclinación. Híjole, no. Pues que traigan un transportador. ¡Óyeme! ¡Óyeme! Que lo pongan a contraluz para ver, para ver. Y que si fuera un reloj de esos antiguos de sol, a ver cómo daba la hora. Te doy la hora en Madagascar. Bueno, gracias. Denle like, activen la campanita, suscribirse. Una semana sale en el canal de mi hermana. Arroba, soy Damián Cervantes. Sí. Y uno en el tuyo. Arroba, soy Muneci. Muy pincha, Nesat. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les queremos, les amamos. Y dejen mucho amor, déjenos mucho amor. Sí, señor. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito, un abrazo, cuídense mucho y adiós. Bye. Bye. Ay, qué divertido estuvo este. Ay, qué padre. 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 Gracias por ver el video.